Tenemos en este enorme LED que la nueva escenografía nos propone. Pero que tenés todos los canales del mundo ahí. Exacto. Qué barra. Por lo pronto tenemos mucha televisión local. Y lo que llamamos alquilados. Sí. Tenemos por acá... Acá lo tenemos a... De un resupo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos peces. Acá tenemos a Mirta, por ejemplo. Acá está Feynman Enojado. Capusotto. Pagani. Pagani que aparece por acá. ¿Se nota? ¿Se ve? Sí. Claro que sí. Perfecto. ¿A quién me pierdo? Mucha tienda. Teníamos el negro almedo que aparecía por recién. Acá estaba el fan de Wanda. Se coló el fan de Wanda, ¿no? Acá hay mucho alquilado también. El hincha sacado. Son como la... Por ahí hay gente que paga para estar también, ya Beto. Hay que buscar... Tenemos que esponsorear. Cuánta gente quisiera estar acá. ¿Cómo de negocio, Rivali? ¿Cómo te va? Ahí veníamos un uniforme de la nueva moto. ¿Andás en moto? No, no ando en moto. No. No, no. Ah, es cierto que no manejás. No, no. Manejé una moto cuando tenía ya 17, 18 años. Se fue nunca más. ¿Pero auto estás manejando? No, tampoco. Tampoco. Tengo gente amiga que me lleva ahí. ¿Tienes mi registro? Taxis, remises. No, no tengo. Cuando ha surgido un viajecito con una señorita, digamos, a una estancia de Dorrego, ¿qué hace Claudio ahí? Y pago el tanque de nafta. ¿De nafta de quién? Sí, gracias. Y el auto. Y si la señorita no maneja... Y bueno, nos quedamos en Buenos Aires. ¿Qué temita, no? Es un requisito, ¿no? Un remise es caro. Pero se puede aprender. Yo estoy aprendiendo a andar en moto, Claudio. Mirá. ¡Oh! Hay videos. ¿Y quién le enseña? Mirá vos qué lindo. Está aprendiendo a bailar, aparte. ¿Sabés qué? Está toda adolorida. ¿Quién le enseña a andar en moto? Ya van muchas clases en el moto. Pero porque se cayó que está adolorido o no? No, no, no. Está, ¿viste? ¿Vos? Claro. ¿Qué cuesta? ¿Vos manejás de todo, motos? Le tengo un poco de temor a la moto. Porque yo, viste, acelero. Porque en la moto el paragolpe es uno. El paragolpe. Mirá lo que se le acaba de ocurrir a Marito. Es buena la frase de Marito. Es nueva. Se me acaba de ocurrir, Beto. Sí, viste, después de los 40 te caés y te destrozás. Pero estás con ganas. Hace poco se cayó. ¿Te acordás? Estuvo tres meses cicatrizando en una cosita. ¿Por qué tal? ¿Viste? No tenés 18. Ya no, claro. Así que me da no sé qué. Tengo, bueno, la de... Lo de los chicos de... Lucky Lion. Lucky Lion. ¿No lo estabas con ganas vos? Sí. Mañana saco, mañana. Mañana saco. Por eso. Pero ¿cómo es una cita? Pero me gustan... ¿Viste esas motos italianas? ¿Cómo es que se llaman? Tipo motoneta. Ah, con dos vamos adelante y una atrás. Tipo la vieja se hambreta. Ah, esas son lindas. Lo que no levanta mujeres. No creas, ¿eh? No creas. Es la cultura de la vida, Beto. Bueno, pero... Hay mucho varón... Perdónenme. Hay mucho varón cincuentón... Sí. ...que se está comprando la... Vamos a decirlo, la Harley Davidson. Sí. De grande. Cuesta mucho dinero. Para levantar... Para levantar chicas jóvenes. ¡No! Dicen que se van con el grupo del club de la Harley. Sí. Mentira. Y todos esos grupos, esos viajes... Al corcho no le salió mal. Susana Jiménez y luego Verolozano. ¿Qué te parece? Pero no, yo desconfío de un cincuentón. Campera de Cori y Harley Davidson. Después te vas a Estados Unidos a la ruta 66. ¿Qué? ¿Clo? ¿Clo? No me hagan meter en lío. ¿Qué? ¿Clo? Me pregunto por Clo. ¿Opa? Ah, ¿Clo? Sí. Es una perrita. ¿Tuya? ¡Qué tío! Rescatada de la calle que está destrozada mal y bueno, ya estamos cuidando para que se reponga. Mira, no lo contaste antes. No, porque está ahí en mi página de Facebook y conté ahí. ¿Está la foto del club? Sí, está ahí. ¿Sabes? Destrozada y ahora como va... No descubro nada. Va mejorando ahí. Si digo que los perros recogidos de la calle en un mal momento son más cariñosos. Sí, claro. Sin duda. Eso dicen, ¿no? Que el perro sabe que vos lo sacaste... Yo tengo... En Telenueve pasamos toda la actividad que hace El Campito, Refugio, El Campito, con 700 perros que sacan de la calle y van dándole adopción a la gente, ¿no? Yo recogí periodistas que estaban en un empecimiento. ¿Lo llevaste a la tele o no? No, lo llevé a la radio o a la tele. Están recuperados. Lo bueno es que como los perritos que estaban así tirados en la calle son agradecidos. Hay que recoger. ¿Mueven la cola de contentos así o no? No. ¿Algunos ya caminan solitos? Hemos recogido... Pero bueno, pero es como Claudio, ¿no? El tema es que, viste, ves un perrito y te lo querés llevar. Yo trato de ni mirar, porque... Y gatito, gatito. Con el gato no me pasa tanto. Se pasa que es más independiente, se arregla solo. Ah, mirá. El perro solo, que viste, parece... Tiene una familia. Pero... Así que tenés unos cuantos, Claudio. No, no, uno solo. Bueno, pero visitás el hogar. Sí, 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 sí. Estamos ahí colaborando con él. Y difundiendo esa actividad, por cierto, por los animalitos. Bueno, no sé, no conocía lo de Claudio. Vale la pena la pregunta. Bueno, venga más. Un gran abrazo. Beto.